Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero de la Emporio Pedrería, estamos ubicados en Galerías en Bogotá, calle 53, 1524, nuestro teléfono es 346-3492. Vamos a elaborar este anillo. Los materiales son... Música Enhebramos nuestra agujita, vamos a tomar ocho rondelas, en este caso estamos utilizando una rondela número ocho. Entonces, tres, cuatro, cinco, seis, A ver si son seis. A ver si son seis. Seis. Siete y ocho. Ocho rondelitas las vamos a amarrar a la parte de acá. Tres nuditos. Listo. Hacemos un círculo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos donde está el nudo a una de las rondelitas. Listo. Listo. Vamos a cortar este poquito para que no nos estorbe. Entonces, salimos a la rondelita. Vamos a pasar tres mostacillas. Una, dos, tres. Una rondela, otra mostacilla. ¿Se ve? ¿Se ve? La secuencia. Tres, una rondela, una mostacilla. Me voy a devolver por la rondela. Por la rondela acá. Mira donde nos queda la mostacilla. Vamos a bajar acá. Vean. Cogemos otras tres mostacillas. Una, dos, tres. Nos metemos por esta y pasamos dos. Bien. Hacemos lo mismo. Tres. Una, dos, tres. Mostacilla. Una mostacilla. Me devuelvo por la rondelita. Vuelvo y cojo. Tres. Una, dos, tres. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estoy como cubriendo. Bajo que no nos quede aire. Acá. Cubro esta. Hacemos acá. Una de por medio. Acá. Y salimos. Acá. Y salimos a esta. Pasamos dos. Hacemos otra vez. Cuatro. B tres, perdón. Una. Dos. Tres. Nos devolvemos. Pasamos. Por acá. Y volvemos. A pasar tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Nos pasamos. La parte. La parte de atrás. Hacia atrás. Hacemos. Atrás. Pasamos. Esta. y nos pasamos otra. Ahí hacemos la cuarta. Son cuatro florecitas. Una, dos, tres. Esta. Volvemos con otra mostacilla. Me paso acá, acá, bajo. Tengo acá para bajar tres. Hacemos otras tres. ¿Qué pasó? Sigue, profe. ¿Sí? Dos, tres. Y paso acá. Nos quedan las cuatro, a los cuatro lados. ¿Dónde salimos? Subimos por las mostacillas. O sea, yo salgo acá y me paso por estas mostacillas y subo. Miren. Subo acá, acá, acá. Como a salir a una, a la parte superior de una de las rondelas. Aquí. Esto. Me paso por la mostacilla. Luego paso la otra y las voy cerrando. Ahí está. Paso la otra. Paso la otra. Y ya nos queda cerrado nuestro orcanetio. Acá. Cerramos acá. Volvemos nuevamente acá a la primera. Y ya. Volvemos primero a la primera mostacilla. Y empezamos a bajar nuevamente. Miren. Ya tenemos la base del anillo. Empezamos a bajar nuevamente. Lo metemos por la rondela. Y nos pasamos las tres mostacillas acá. Listo. Ya está la base. Ahorita vamos a hacerle, es, el arito para meterla al dedo. Entonces, serían nueve mostacillas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Entonces, esas nueve, me paso por, al lado contrario, por la rondela. ¿Ves? Bajo tres, seis, nueve. Entonces, cojo, me paso acá. Y bajo tres. Una. Una, dos. Y tres. Cojo tres, ¿sí ves? Así. Cierra. Vuelvo y cojo nueve. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Te cuento. De donde me sale el hilo, cuento tres hacia atrás. Una, dos, tres. Y me paso por esas tres. Tres. Y bajo tres. Y bajo tres. Y cierro. Y ahí vamos haciendo las argollitas. Vuelvo y nueve otra vez. Una. Dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hacemos lo mismo. Miro de donde sale el hilo. Cuento tres hacia atrás. Me paso por esas tres. Bajo tres. Así. Cierro. Volvemos a hacerlo otra vez. Nueve. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La clave es saber contarlas bien para que no nos queden los aritos torcidos. Entonces, hacemos lo mismo. Tres. Tres hacia abajo. Tres. Otra vez nueve. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hacemos acá tres Atrás Tres de frente En una sola vuelta voy a hacerlo para que no se enreden Tres, hacemos otra vez nueve Hacemos el largo, el ancho deseado Con unos dedos más pequeños o más grandes La argolla ya se hace el tamaño deseado Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bajamos Otra vez lo mismo Tres Tres y bajo tres Bajamos la otra Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Listo Nuevamente tres hacia atrás Y tres bajando Acá Listo Entonces ya vamos a cerrarlo Entonces vamos a, para cerrarlo ya no, cojo tres Uno Dos Tres No más Miro al frente El frente sería acá Entonces me paso por Acá Me paso por la rondela Acá Otros tres Uno Dos Tres Y me paso por acá Tres hacia atrás Lo que estamos haciendo es miramos tres hacia atrás y nos pasamos nuevamente Pasamos Apretamos Y subimos nuevamente por ahí como para reforzar Un poquito Subimos acá Guardamos el hilo un poquito Subimos y empezamos, pasamos por unas, por una de estas Como para rematar y esconder el hilo Acá subimos Nos vamos pasando por dentro de las piedritas Las rondelas como para rematar Y de una vez lo reforzamos un poquito Acá le hacemos especie de un bozal por acá Escondidito Hacemos por acá Una intermedia de una de estas Vamos a pasarnos por acá Entonces así ya este no se nos suelta así tan fácil Hacemos especie de un bozalito Cogemos un hilito atravesado Hacemos un bozalito Apretamos Nos pasamos por otra rondela Ustedes empiezan a darle como vuelta al anillo Para esconder el hilo Y después acá por decir algo ya cortamos Y después acá por decir algo ya cortamos Con esto Cortamos Y mira ya quedó nuestro anillo Cualquier duda o que quieran aprender otro anillo Este anillo Una capacitación personalizada Los esperamos en el almacén Nuestro teléfono es 346-3492 Muchas gracias Hasta una nueva oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video